Mi corazón negro no siente dolor, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes, culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente cuando unimos al puente Mi corazón negro no siente dolor, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes, culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente, tal vez somos un accidente Oh, oh, ya ella no quiere dolor, solo quiere andear Todas las combis son dios, color rosa aunque yo sea una flor Le gusta que el agua voy ande con el R por Mi amor, chulita que está a vapor, no piensa en el amor Concéntrate, también sudor, maltrátame que ahora es la mejor Y ya pa' hacerlo solamente dame un call Maldita, nunca se me quita, hacemos donde sea, no se limita Se amoreca, se lo hago y se le quita, lo más que ama cuando mi nombre grita Maldita, nunca se me quita, hacemos donde sea, no se limita Se amoreca, se lo hago y se le quita, lo más que ama cuando mi nombre grita Mi corazón era inocente, ole, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes, culpable pero inocente Bebé, qué rico se siente, tal vez somos un accidente Prendimos un par de filas y le dimos la corona Bebé, yo soy tu román y tú eres mi madonna Tienes corazonero y allá no lo tienes rojo Y hay heridas que no te abren la piel, te abren los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No esperes la llamada que también te voy a testear El duenga y un demonio, eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo, se lo quiero coronar En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé El cuerpo de mi roja me juqué cuando probé Soy adicta de tu piel, como de la puta 10 Pichate y no me ponche, ¿por qué te la saqué? En el teléfono me tiene guardado Como la amiga que tiene a su lado Son par de meses pero no lo han pillado Es un secreto, todo esto es callado Mi corazón era inocente, dolor, nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor, nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Pero es que rico se siente Tal vez somos un accidente Oooo, oh, oh No lo han pillado, nunca, nunca, nunca osto, nunca Para eso no dejo que entre el amor, nunca Cuando me tenía miento Como la回o es así Entre los errores que brinco se siente Cuando te lleno a el cuerpo Gracias por ver el video.